así tengo vídeos para wiki wiki vamos a probar pire 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 modo campaña anula vacia campaña nueva reducida para jugar el granquero quiere complicarse demasiado, pero si no podrás todo su empleo estándar que nadie habla bien no lo digo más adiós ahí podrá jugar con mando no lo sé ahí tiene el pijama gordo ahí tengo que dar mira no avanzaba esto el estilo gráfico está chulo un un zombito grande tu estancia en el bajor reverso te ha causado una lenta y solitaria agonía mientras ya hace al mes de los elementos empiezo a distinguir algo son tres siluetas atavidas con ropa extraña muy bien y como va y como va no se sabe nadie que haya regresado a este terreno y más comunidad no se sabe no se sabe tal como había previsto no lo dije que no se sabe que no se sabe pero la cara que pone ahí abajo la tipa respira piensa que era una mujer que no se sabe que no se sabe no se sabe que miedo no se sabe que miedo me da lada más amargo en esta Listo Coguita perdió esta maché Si, la matucha Coguita perdió Entra en el carramato Coguita perdió Coguita perdió Coguita perdió Coguita perdió Coguita perdió Coguita perdió Ya no lo puedo gustar Que hables bien Que nadie no te lo digo más O te voy a apagar la consola Coquitenta Ya han visto solo el libro Esto es como una aventura gráfica por ahora Que yo se falle de verdad, tipo barba, ¿eh? Por ahora, no. Acá es un volumen viejo y pesado. Están cosas con baterías en el... Que guay. Polocio escriba. Vos, estimado del estado, soy exiliado del barrio Bajo Verso, tal como tú. Ah, míratelo por aquí mejor. No es cabrón, es... Si, sentirnos. Si, 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 si. Pues tú, eh. Y si, 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 si. Empieza todo raro. Deberías ser. Lejos ya tuve ahí. ¿Qué tal? Bueno, tenemos a la tinta. Ahora de que quitaré. Si, si, si... Si, si. No, 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 no. No, 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 no. Si, si, si. No. Que cita bien. Si, si. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que? Cierta la bomba una vez más. La bomba absorbe la aura. Luego la bomba desplazó la flamea. Ahora diré, capitán. Llegué con toda tu fuerza. No desplazado. ¡In los flames! Hazlo. ¡Puedo esperar! Llegué con la bomba desplazó la bomba desplazada. Ahora desplazó la bomba desplazada. Llegué con la bomba desplazada. Llegué con la bomba desplazada. ¡Chau! ¡Res desplazada, Chau! Llegué con la bomba desplazada. No, estoy jugando a Sombra de Mordor, cariño. No, este es el que estoy jugando. ¡Que no! ¡Pues no me ve que estoy jugando! ¡Pues no me ve que estoy jugando! ¡Oops! ¡Out with the rookie! No, todavía me queda. Pues estoy haciendo toda la danza secundaria. La danza secundaria. El derecho es completo. Ahí, querido lector. Ahora lo entiendes. ¿O no lo entiendes? Esto fue solo un clip de lo que está adelante. Te diría de volver. ¡Cantar tu esperanza! Pero a todos esos como tú, nunca escuchas. ¡Mmm! 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 Lo gráfico, eso está muy chulo! ¡Mmm! 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 ¡Me cago en tu puta! ¿Que nadie quiere hablar bien? ¿Quien? ¿Quien yo? No termines tantas morales. No termines tantas morales, anda. Que eres un emulminador de morales. Y te urbina. la rio matas la p ateras pistallium ca goodness ca 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 c ca No, no, no No, no 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 Está buena No 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 Vendrís Camis No No Again No 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 Ahora en dos segundos, ya. Quien es el fuego, aún no se le ha quemado. Una vez que el otro se extinuó. Se va a ir más cerca a la libertad. Ahora, dejan los derechos comenzar. No, no, tío. ¿Por qué está el fuego? Ah, el héroe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!